Nadie me avisó más tarde o más temprano, supusieron que lo aprendería, nadie me dijo. Riega la alegría, los muertos son terreno de ese cano. Riega la alegría, los muertos son terreno de ese cano. Me dijeron vivir a quemarropa, siglo XX acordaron en Europa. En Málaga, en enero y en Manolo, todo lo dispusieron, hambre y guerra. España dura nos iría, tierra y mares y luego me dejaron solo. Riega la alegría, los muertos son terreno de ese cano. Riega la alegría, los muertos son terreno de ese cano. Me dijeron vivir a quemarropa, siglo XX acordaron en Europa. En Málaga, en enero y en Manolo, todo lo dispusieron, hambre y guerra. España dura nos iría, tierra y mares y luego me dejaron solo. La alegría, los muertos son terreno de ese cano. Gracias por ver el video